La importancia de este dictamen, ¿qué significa? ¿Sabes cuál es la importancia que tiene este documento, Adrián? Que hasta el momento, tanto la fiscal Fein como la jueza Palmagini, que están al frente de la investigación, no se habían jugado por ninguna de las dos hipótesis. Ambas te decían, todavía no están reunidos los elementos para jugarnos por una o por otra. ¿Y qué aparece en esta escena, en este momento? Bueno, un fiscal de la Nación que dice que a Nisman lo mataron. Vamos a ver qué es lo que dice específicamente el fiscal Sáenz en este documento que se dio a conocer hoy. En una de las partes del escrito dice, concuerdo con los apelantes, que son los abogados de la familia, en que el objeto procesal de esta causa, de acuerdo a la prueba producida, hasta el momento lo constituye la hipótesis de que Alberto Nisman ha sido víctima del delito de homicidio. Esta es la parte central del documento. Un fiscal que por primera vez te dice, a Nisman lo mataron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!